Nos acompaña también Luis Mariano Andalco López, director del Instituto Traxateca de Desarrollo de Utaurismo. Agradecemos también la distinguida presencia del matador de todos, Federico Guisarro. Gracias a ustedes, los representantes de los diferentes medios de comunicación, por su presencia. Vamos a escuchar ahora un mensaje por parte de la soberana de la Feria Nacional de Utaurismo, Chérez Empan 2013, Samantha Plumena. Muy buenos días, mi nombre es Samantha y le doy la bienvenida a los diferentes medios de comunicación, a los invitados especiales. Buenas veces, me siento muy orgulloso de representar a la mujer de Chérez Empanes. Los invito a la Feria Nacional de JAPE 2013, espero les agrade y los esperamos con un buen salario. Gracias. Agradecemos también esta mañana la presencia del matador de todos, Jerónimo. Vamos a ver ahora el video promocional de la Feria Nacional de Entrada Fecha de Utaurismo 2003. La Feria Nacional de Entrada Fecha de Utaurismo 2003. Una fiesta hecha por todos y para todos, nuestra tradición, del 24 de julio al 4 de agosto. Somos los hilos que tejemos sueños, por libre de nuestros tiempos. La trama que teje la filometa de Jarape, con Chos y Gabales, la agencia de nuestra tradición, está de regreso. Gracias. La Fiesta de Utaurismo 2003. Certeroba, palabra de Utaurismo 2004, indica a la bolita de la tierra. En el pasado se revirtió junto a Tossi, la abuela de los dioses, de los demastales, los destiles y la salud. ¡Viva! 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 En la feña nacional de Zarate, 15 días antes de la gran celebración, moros y cristianos salen a las calles anunciando el inicio de la fiesta.